el bocado aquí cerrado como que estás dando un beso como estás ahorita inhalas y exhalas por la boca si suave despacio vamos bien ahora si verdad despacio si estamos bien solo por la boca ahora tenemos botones esto de aquí no lo voy a ayudar yo porque si te van a ayudar a hacer esto vas a olvidarte por completo del buceo la idea es que tú te disfrutes es tranquila y te relajes nada más que te voy a ayudar con esto en el la manera de nadar igual vamos a estar ahí de manera horizontal y vas a aletear de esta forma los pies estirados moviéndolos muchas veces la gente es esto esto no funciona tienes que aletear ahí no me quedo así encogida tampoco sino solo así mucha gente así es como hacer burbuja no no así 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 y un bañero de aire alguien más aire esto es una emergencia trabaja de la misma manera las dos personas pueden respirar simultáneamente para ese mismo flujo de aire no cambia y tenemos aquí para encontrar el aire aquí vas a ver cuánto aire tienes tienes tres mil p6 que es lo que comenzamos cuando teníamos mil subimos pero básicamente día vamos a un lugar que no es tan profundo probablemente ponemos solo dos mil todo esto aquí yo te voy a dar a chequear como te pido yo lo quiero que tú hagas es que vamos a tener que vamos a hacer todo el aire y vamos a bajar y vas a sentir como que los oídos se estapan tú cuando viajas en un avión asentido mientras venga el avión el oído se estapan qué entusias o que has hecho? tragas saliva es una opción o otra vez se va a poner la mandíbula voy a la mandíbula así y sientes como que los oídos se estapan ahorita y ahorita qué hacemos nosotros no gusta apestamos la nariz y sientes como que los oídos se estapan cierra los ojos O sea, cierro los ojos y hago como mucha presión. No, suave. Ahorita, ahorita, como que sopes a dedo, sientes que los oídos se destapan. Solo si hago como un poco más de presión, siento así como que sale un aire. Pero la idea, ahorita es porque estamos presionando bien, no va a pasar. Se va a ser un poquito más difícil, pero cuando se va a bajar, va a sentir como que los oídos se van a estampar. La idea, antes que sientas eso, desde la superficie hasta abajo, vamos a la acción de caos. Voy descomendando. Va a ser cualizante. Ah, es cualizante. Sí, van a practicarlo ahora. Así no sientas nada. Así no sientas nada. Si no sientas nada, van a hacernos. ¿Por qué? Porque cuando ya sientes dolor, es un poquito tarde. La idea es hacerlo antes que sientas dolor. Sí. Igual abajo. Así no me duelo y yo voy. Una vez que yo más. Ya estamos bien. Sí. Ah, estamos bien. Aguanta, sí, siente yo. ¿Así? Concentra con el robo. Me trae el video. Me trae el video en el video y así que no vas a hacer nada. Ya, a ver, sería. ¿Así? Es que no te puedo decir yo está mal porque no estoy sintiendo yo. Claro. Pero lo que debo sentir es que sale algo por aquí. Que el oído se estapa. Yo siento que se estapa este. Pero este no siento que se estapa tanto. Se deberían destapar sus dos ojos. Solo con el oído no te valga. Por ejemplo, si me destapa de una, ¿es...? y la patina se parece igual entonces esta destapado pero por ejemplo yo hago como presión esta bien? si por ejemplo hago asi y cuando hago presión siento asi mas eso tiene que ser la mascara yo tomo una mascara, quiero que chequees la mascara como chequees la mascara después de ahí absorbes por la nariz si la mascara se pega la mascara esta bien para ti si la mascara no se pega la mascara va a entrar a una mascara yuri yuri se le pone shampoo para que no se empañe y no se quede va a ponerme esto este como esta gracias 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 es muy grande el cuerpo si es mas lojito me puedo ayudar yuri si 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 vas a sujetar las juntas vas a meter aca como que el cinturón del avion si sigue 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 siga 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 fuerte fuerte asegura bajar ahí fuerte lo mas fuerte que pueda ya muestra cuenta como estamos bien no se la idea es que no se te caiga un poquito apretado porque debajo del agua hay presión pero si respiro bien si aqui respiro bien si perfecto vamos bien ya hay ya lista tu mismo sujeta absorbe se pegó va bien Perfecto. ¿Cuántas más que lo quieres? 6. Perfecto. Quase. Estoy listas. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Gracias por ver el video. La ciudad de Guadalajara 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 ¡Suscríbete! 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 Ya salí, por un momento sentí un poquito de miedo, porque sobre todo cuando veo el tiburón, me recuerdo tantas películas de los tiburones, porque me dio un poco de miedo, y además estaba bien al fondo, y decían que me meto sal. Para ser mi primera vez, pude hacer eso de botar el aire por los oídos, o tragar la saliva, para destapar los oídos, sin necesidad de que se me meta agua en la boca, no se me metió agua en los visores, tampoco tragué agua, tranquilamente se pude respirar por la boca, pero cuando se estaba bien abajo, yo sentía, a veces, una sensación de que estoy bien abajo, y como salgo por el río, pues son problemas para salir, y eso puede como un poco sentir desesperación, pero ya pensando, uno se tranquiliza, y sigue normal, y el momento que vi los tiburones, en ese momento, sigue sentí un poco, un poco de miedo, un poco de miedo, del miedo que tengo, a los tiburones, pero, de ahí, estuvo en hermoso, bueno, como se recomienda, dice, si van a hacerlo por primera vez, lo pueden hacer tranquilamente, que lo dice aquí, en Puntupí, aquí, puede ver el tiburón, las tortugas, peces, y la matarraya, si les gusta este video, denle like, compártanlo, y suscríbanse, y suscríbanse, y suscríbanse, que les gusta este video, los retos sonidos, y suscríbanse, y suscríbanse, que los esperamos a que os salgo la próxima vez, pues en el mar de la tarde, y suscríbanse de la Algurada.